Photoshop es un software de edición de imagen que también nos permite crear nuestras propias composiciones. Podemos abrir una imagen que ya existe o podemos crearla por nosotros mismos. Vamos a abrir esta imagen y se nos crea un proyecto de Photoshop del mismo tamaño de la imagen. De este lado tenemos lo que son las capas donde podemos agregar nuevo contenido sin destruir nuestra imagen de fondo. Podemos utilizar la herramienta pincel para dibujar encima de nuestro fondo. No estoy dibujando en la capa de fondo, estoy dibujando en una capa diferente. Si nosotros dibujáramos encima de la capa de fondo, estaríamos arruinando o dependiendo del trabajo estaríamos utilizando el mismo material. Si yo quisiera mover este puñequito no podría hacerlo sin mover el fondo. Por eso las capas son muy importantes para separar nuestras herramientas de trabajo. Ahora le puedo mover este muñequito sin arruinarlo en nuestro fondo. Podemos borrar las capas que no necesitamos. De este lado tenemos lo que son las herramientas de trabajo. Tenemos la herramienta de mover con la que podemos mover todo lo que seleccionemos. La herramienta de pincel que tenemos arriba de las propiedades de cada una de las herramientas. Podemos aumentar o disminuir el tamaño de las herramientas que se permitan. Los pinceles tienen dureza, entonces pueden ser más duros o más suaves. El color también se puede cambiar. La opacidad, entre otras. También tenemos la herramienta de borrador. El borrador también funciona con pinceles, entonces se puede hacer grande, suave, pequeño o duro. Nos permite borrar píxeles que hemos hecho antes o que estén en una capa. Tenemos la herramienta de selección que podemos seleccionar con una elipse. Y las cosas que señalaremos podemos moverlas, transformarlas, rotar, escalar o eliminarlo. Las selecciones son muy útiles si queremos rellenar con algo de contenido. Con nuestra siguiente herramienta, el bote de pintura. El color que tengamos seleccionado nos permitirá rellenarlo del mismo color. Las selecciones se eliminan con control D. Mover, el atajo es V y borrador E. El pincel es con V de brush. Para agregar más imágenes a nuestro proyecto podemos hacerlo de muchas formas. Podemos buscar en nuestras carpetas el contenido que queremos, por ejemplo este, y arrastrarlo dentro de nuestro proyecto. Este contenido que acabamos de agregar no son píxeles. El Photoshop no lo estará conocido como píxeles. Entonces toca rasterizarlo. Varias formas de rasterizarlo. Que nos salga de este anuncio, antes de continuar se debe rasterizar el objeto inteligente. Editar contenido ya no estará disponible. Desea rasterizar el objeto inteligente. Al darle OK ya podemos manipular esos píxeles. Aquí ya cambió nuestra capa. Otra forma para hacerlo, dando clic derecho en la capa, rasterizar capa. Si queremos eliminar todo este fondo sin eliminar a la chica, podemos utilizar la herramienta de varita mágica y señalar el color del fondo para eliminarlo. Con zoom, con la tecla Z o con la herramienta de lazo, podemos ver cómo nos ha quedado. Hay algunas partes en las que puede quedar. Otra forma sería con la herramienta de lazo, que podríamos ir señalando por todo el borde lo que queremos recortar, de lo que queremos conservar. En la ventana, en la parte superior, en selección, podemos separar al sujeto del fondo. Photoshop lo hace automáticamente, nos selecciona el personaje del fondo. Y podemos recortarla a ella, aplicarnos con la silueta, o invirtiendo la selección con CTRL-CHIFT-E. La selección se hace de la inversión. La selección se invierte al resto del dibujo. Como estamos en esta capa, no se nos va a perder el fondo. Es una capa diferente. De esta forma tenemos un mejor acabado en el borde del personaje. Podemos hacer paneo con la herramienta mano. El atajo es H o barra espaciadora. Si nosotros quisiéramos hacer esta chica más grande, escalándola, podríamos darle CTRL-T y escalarla del tamaño que quisiéramos. Pero los pixeles se van a ir deformando. Se van a difuminar, se van a romper, entre otras cosas. Una forma para evitarlo es convirtiendo el objeto, antes de escalarlo, en un objeto inteligente. Podemos darle clic derecho a la capa, convertir en objeto inteligente. De esta manera, al escalarlo, respetará las dimensiones y las distancias entre los pixeles, hará un análisis y no estará roto. Otra forma para agregar imágenes a nuestro proyecto. Si las tenemos abiertas en nuestro archivo, podemos copiar y pegar en nuestro proyecto. También podemos hacerlo con imágenes extrañas de internet. De esta manera, no nos toca rasterizar, puesto que ya estaba rasterizado en nuestro proyecto. En Photoshop también podemos agregar texto, con la herramienta texto, cuyo atajo es la letra T. Hacemos un cuadro de texto y podemos escribir lo que queramos. De igual manera, podemos cambiar el color, el tipo de fuente, el tamaño, podemos agregar tamaños. Este texto se puede seguir editando, todavía no son pixeles. Podemos aumentar aún más el tamaño. Si quisiéramos convertir este texto a pixeles, podríamos rasterizar el texto y ya podríamos borrar algunas partes. O podríamos cambiar los colores. O podríamos cambiar los colores. Este texto con el nombre de texto. Los colores nombres rápidos. Logramos también podemos kombinarias por laигolas. Puedo hacer que hacemos listas todas el phenomenal. Esos números, dos colores maños, y otros colores. L trackedmas aquellas, el efecto del paso. Su ambiente abiertas. Quisiéramos antes delingo. Quisiéramos hacer estas画as. Y se termina un espacio de tells de hace iniciar un Morocco, Dentro de las capas tenemos lo que son los modos de fusión, que nos permiten superponer colores, multiplicarlos, añadirlos y podríamos sesgarlo un poco. Le damos confirmar. Para poder guardar esta imagen o exportarla podemos darle en archivo, exportar, como. Escogemos el formato que queremos, yo lo voy a sacar en png, tamaño de la imagen. Y exportar. Nos preguntarán donde lo queremos guardar, buscamos la ruta, podemos cambiar el nombre. Y guardamos. Vamos. 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 Vamos.